Un estrepitoso accidente captado por las cámaras de seguridad muestran el momento en que dos efectivos policiales a bordo de una motocicleta impactan contra esta camioneta en el cercado de Lima. En el registro también se puede apreciar como la camioneta, que era conducida por el señor Eswin Calla Naira, avanzaba por el girón Lampa con la luz verde a su favor. Él, luego de cuatro días, aún permanece detenido en la comisaría de Cotabambas, mientras que su familia denuncia un proceso irregular. Lo que yo puedo apreciar en el video, y todo el mundo ve que mi sobrina es inocente, no entiendo por qué lo tienen detenido ahora. ¿Será porque de repente hay favoritismo con las policías? ¿O que no se quieren tapar algo? Esto a consecuencia de la decisión del fiscal a cargo del caso de ampliar los días de detención preliminar. Yo quiero que se pronuncie, no entiendo por qué lo han dado siete días de detención preliminar. El doctor Carlos Alberto Juárez Muñoz, ¿por qué ha dado eso? ¿Le están juzgando sin haber las imágenes o está ignorando las imágenes? También la autora Rosana Ana María Ignacio Paredes, o sea, ¿qué está pasando? ¿Se están haciendo la vista gorda? Este otro video muestra la situación en la avenida Roosevelt al momento del cambio del semáforo a rojo. Mientras que los autos se detienen, la moto en donde iban los dos policías sigue de frente para luego impactar con la camioneta. De acuerdo al tío del detenido, los efectivos no llevaban la circulina encendida. El momento de la intervención estaba sano, su satélite sale cero, cero, cero. Él no tiene antecedentes policiales, él no tiene papeletas, es una persona tranquila que siempre ha sido un ser humano, respeta todo lo que es la ley, todo, 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 siempre ha sido precavido. Y aparte estaba apagado, no tenía su hueste, cómo se llama, su alarma, su hueso, no lo tenía. Justamente este detalle, explica Luis Quispecandia, es sumamente importante para un vehículo que se traslada durante una emergencia. El reglamento de la ley 27.200 que regula la utilización de señales audibles y visibles dice claramente, los conductores de vehículos de emergencia tienen la prerrogativa de no acatar las señales, es decir, cruzar en luz roja, ir en sentido contrario, etc., utilizando las señales audibles y visibles, pero si no lo hacen, si no lo hacen, son responsables de cualquier acontecimiento. La familia pide que Eswin Calla pueda seguir su proceso en libertad. Hasta el momento, la policía no se ha pronunciado al respecto. También se desconoce el estado de salud de los dos policías.